solicito la secretaría cierre la votación el resultado de la votación en todos sus términos es el siguiente treinta y nueve votos a favor cero votos en contra y cero abstenciones aprobado en lo general el dictamen comenta de decreto por el que se expide la ley de ingresos del estado de puebla para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés envíese la minuta del ejecutivo esta discusión en lo particular el dictamen tiene la palabra el diputado rafael micalco